Hola amiguitos, vamos a abrir mi Barbie con un bebé. Oji, dame la altura. Bueno, vamos a abrirla. ¿Quieres que te la abra? Siéntate. Y vamos a sacar la... Aquí te pongo todas las cosas. Espérate. Ajá, ya sácalo. No puedo. ¿Te ayudo? Es de plástico. Miren, espérense. Espérense, antes de que la abras, yo vamos a ver las opciones y vamos a ver cuál crees tú que te va a salir. ¿Cuál quieres que te salga? Esta. Esa y vamos a ver cuál le va a salir. Mientras yo hablo en la... No, ven, ahí ya está abierto. Tiene un hoyo de este lado ya. Ajá, de este lado. Duro. Duro, Joa. Duro. A ver. Así, mira. Duro. Aquí ya. Sí le salió la que ella quería, mira. Ah, no. Es la del último. Ella quería esta. Pero, ¿te gustó o no te gustó? Sí. Quítale el plástico. Miren. 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 Ahora abro las sorpresitas que estas ya las hago abrir. Ajá. No, creo que no es ninguna de estas. No, sí. No, porque ve su traje de baño. No, porque cambia de color. Ah, sí, la tiene que meter al agua, ¿verdad? Sí, pero mira, sí tiene su pelo y su pelo. Su zapatito. No, todavía no se los pongas porque se tiene que meter al agua. Ah, sí, sí. Se me olvidó que es color reveal. Ay, qué burro. Miren su zapatita, ¿ya ves? Su zapatita. Aquí vamos dejando las cositas que le van saliendo a la muñeca. Y ahí creo que son sus aretes. ¿Y el otro? Sí, ahí lo debió de haber dejado yo tirado. Aquí está Giné. Tú sácalo porque Joa siempre tira todo. ¿Y su peli? A ver, le voy a pintar. No. Ah, sí. A ver, ya. ¿Es lo último? Ajá, revisa tú las bolsitas, Ney. Joa. Joa. Pues es todo, amiguitos. Y pues no veo. Y quiero que se suscriban. Y adiós. Porque nos vemos en el otro video. Yo bailo, amor. Y yo bailo, amor. Chau.